Del maestro Roberto Cantoral, El Triste Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el observación de tu ser Que no me alumbraría Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor En tu amor Pido compasión y piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Muchísimas gracias Señoras y señores de todo el corazón Que Dios los bendiga Y hasta pronto Muchísimas gracias Muchísimas gracias